Hubiera tomado la fe por las riendas y hasta hubiera sido un santo Si no te hubieras aparecido en mi camino con esos ojos de cielo y esos labios de infierno Fueron tus locuras las que me llevaron a perder el Dios que no tengo Fueron tus sonrisas, tus caderas ardientes las que perdieron mi rumbo Y me hicieron mazón, me hicieron ateo Pero ya estará de Dios que al filo de mi muerte confiese mis pecados Y quedé redimido con Dios para siempre Y el fuego lo viví en tus labios de infierno Fueron tus locuras las que me llevaron a perder el Dios que no tengo Fueron tus sonrisas, tus caderas ardientes las que perdieron mi rumbo Y me hicieron mazón, me hicieron ateo Pero ya estará de Dios que al filo de mi muerte confiese mis pecados Y quedé redimido con Dios para siempre Y el fuego lo viví en tus labios de infierno